El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia participaron por videoconferencia en la audiencia de apelación contra la prisión preventiva por 18 meses dictada en contra de ambos por el presunto delito de lavado de activos. Humala sigue la audiencia que se realiza en la segunda sala penal de apelaciones nacional desde el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, en el que fue recluido hace dos semanas. Humala y su esposa fueron recluidos en prisión preventiva a raíz de las denuncias de un presunto aporte de tres millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral del 2011 y de otro monto de dinero procedente de Venezuela en la campaña del 2006. Mediante una videoconferencia desde el penal de Barbadillo, Humala declaró. Y quiero señalar también que tanto Nadine como yo podemos afrontar estas investigaciones ya que somos los principales interesados en que se esclarezcan, con las mismas reglas de conducta de comparecencia restringidas anteriores, que las hemos dicho sea de paso y lo cumpliendo escrupulosamente. Nos reafirmamos en que solicitamos en esta sala una decisión en justicia y ratificando que nosotros nos quedamos en nuestro país y vamos a afrontar este proceso aquí en nuestro país. Muchas gracias. Al igual que Humala, el expresidente Alejandro Toledo, profugo en los Estados Unidos de la justicia peruana, tiene una orden de detención preventiva por haber presuntamente recibido 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país.